La situación en Nicaragua cada vez está representando un riesgo para el gobierno de los Estados Unidos, o al menos así es vista desde Washington. Además de haber una violación de derechos humanos, de haber problemas de corrupción, de haber problemas de una democracia que se está socavando, se piensa que Nicaragua está perdiendo control de la seguridad ciudadana, que era uno de los activos más importantes que teníamos nosotros. Y acordate pues que los norteamericanos y particularmente la administración Trump está muy preocupado con lo que está pasando en los países del Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala, de donde emigran muchos cientos de miles de personas hacia México y hacia los Estados Unidos y que chocan con la política anti-inmigración ilegal del gobierno de Trump. Entonces en Washington se está empezando a pensar que Nicaragua podría empezar a sumarse a los emigrantes ilegales hacia los Estados Unidos y es algo que quieren evitar. Aunque la excarcelación de presos fue anotado como un punto a favor del gobierno de Ortega, los norteamericanos continúan apuntando al restablecimiento de la democracia en Nicaragua. Mi impresión es que los norteamericanos van a seguir impulsando la democratización de Nicaragua y un fin feliz al proceso de negociación que está estancado acá a través de las sanciones. No te voy a decir que van a salir hoy o mañana, pero de vez en cuando los nicaragüenses nos olvidamos que ya hay 15 personas sancionadas y que eso nos pone en una liga aparte de todos los otros países latinoamericanos con excepción de Venezuela que tiene más que nosotros. Cuando se liberaron con restricciones, con casas por cárcel, llamémoslo así, a un grupo de creo que eran más de 100 encarcelados, eso fue visto como una seña positiva por parte del Departamento de Estado y salió un tuit de Cossack reconociendo eso, pero siempre insisten en la importancia de elecciones, no necesariamente adelantadas, pero sí creíbles, observadas, para el año 2021 a más tardar, ¿verdad? Y yo creo que eso va a ser la prueba del ácido para los norteamericanos. Marcos Medina, Noticias 12.